Este es lo nuevo nuevo del poder musical del Perú Y con ese disco Y con esa fuerza total Y ya grabamos el recóndito de nuestra querida patria Y con el apoyo total de Tania Producciones Y Estudios de Grabación en la Urbe Aquí es con la combinación perfecta El popular Pacuchito De la mano con su papi Pedro Perlito Pacuch Desde la provincia de Carasco Sur Para todo el Perú y el mundo Se abren nuevos caminos Hoy es tu turno A romper esquemas Y rumba tu conservación internacional Porque tenemos cualidades y virtudes Y con la bendición de nuestro divino señor Asegurado muchacho Quiero perder el tiempo atrás Y vivir esos momentos Después de muchos sentimientos Mi corazón mucho te extraña Pero ya no se puede Nunca debimos separarnos La distancia no es problema Y el problema se soluciona Cuando hay amor puro y sincero Es el destino Es el destino Quiere vernos llorar Es el destino Quiere vernos sufrir Es el destino Quiere vernos llorar Quiere vernos llorar Mi amor ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si tú me tuviste Ya somos cuatro Ya somos cuatro Rúzba y mi amor Rony Ponte Jan Pacuchito Es el destino Es el destino Quiere vernos llorar Es el destino Quiere vernos sufrir Es el destino Quiere vernos sufrir Quiere vernos llorar Quiere vernos llorar Mi amor Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Cho, cho, cho Cuéntame un poquito más Cuéntame un poquito más Cuéntame un poquito más Cuéntame un poquito más Es el destino Quiere vernos llorar Es el destino, quiere vernos sufrir Es el destino, quiere vernos llorar Es el destino, quiere alejar las pernas llorar, mi amor Para el club de fans, las prestigiosas carasinas Arlet, Mila, Catla y Melisa Chicas hermosas, que así se ponen su cajita Llega el cumpleaños de Baruchito, se ponen su mertita Pero bailemos con ganas Zapatera, 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 zapatera Show, 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 show Buena la colita mami, buena la colita